El Evangelio de la Iglesia El Evangelio lo tomamos de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca El que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino Y lo arrojasen al mar Tengan cuidado Si tu hermano te ofende, repréndelo Y si se arrepiente, perdónalo Si te ofende siete veces en un día Y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento Lo perdonarás Los apóstoles le dijeron al Señor Aumentanos la fe El Señor dijo Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera Arráncate de raíz y plántate en el mar Y les obedecería Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dos temas principales de este Evangelio Primero, lo que el Señor pide que ojalá no haya escándalos Afirma que es inevitable que haya escándalos Pero que hay de aquel que los provoca Más le valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar Ahí está la gravedad del escándalo Cuando con nuestras actitudes, nuestro comportamiento Nos convertimos en una piedra de tropiezo Para que otros puedan seguir el camino del Señor Por esa razón tan importante Andar con cuidado Para evitar que podamos ser motivo de escándalo De que otros renieguen de Dios De la iglesia, de los sacramentos Segundo lugar El Señor llama al perdón La capacidad de perdón Si siete veces un hermano te ofende en el día Las siete veces lo perdonarás Parece una cosa exagerada Pero lo que quiere decir el Señor es que debemos perdonar siempre Así se lo había dicho también a Pedro Cuando le dijo Si mi hermano me ofende Siete veces, ¿hasta cuántas veces le tengo que perdonar? No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Que significa siempre Para eso se necesita fe Por esa razón los discípulos le piden Señor, aumentanos la fe Porque esto nos parece demasiado fuerte Muy pesado Y así puede parecernos también a nosotros Que por nuestra tendencia humana Siempre estamos encaminados a buscar La venganza El desquite El, como dicen las personas del común Sacarnos el clavo Y eso no es ni cristiano Ni evangélico Ni va con lo que el Señor nos enseña Le pedimos al Señor que nos aumente la fe Primero Para aceptar su mensaje Así sea exigente Segundo Que nos ayude a evitar cualquier escándalo Que ponga a muchas personas En dificultad para aceptar Al Señor La Santísima Virgen María Nos acompaña ahora y siempre Amén Nos vemosis Al Señor La Santísima Virgen María K OS